El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a atacar al liberalismo occidental en un feroz discurso donde criticó la llamada cultura de cancelación y los avances en los derechos de los homosexuales y las personas transgénero. En la reunión anual del Valdai Discussion Club en el balneario de Sochi sobre el Mar Negro, el líder ruso señaló que su país debe adherirse a sus propios valores espirituales y tradiciones históricas, mientras se mantienen alejados de las perturbaciones socioculturales en Occidente. Algunos occidentales creen que la eliminación agresiva de páginas enteras de su propia historia, revertir la discriminación contra la mayoría en interés de las minorías, constituye un movimiento hacia la renovación pública, dijo Putin en su discurso. Es su derecho, pero les pedimos que se mantengan alejados de nuestra casa. Tenemos un punto de vista diferente. El presidente ruso le dijo al diario Financial Times de Londres en 2019 que el liberalismo se había vuelto obsoleto. Es un energético defensor de lo que considera valores familiares tradicionales. En sus declaraciones del jueves dijo que la noción de que a los menores se les enseña que un chico puede convertirse en chica y viceversa es monstruosa y al borde de un crimen contra la humanidad. También sugirió que los defensores de los derechos de las personas transexuales estaban exigiendo el fin de cosas básicas como la madre, el padre, la familia o las diferencias de género. El presidente ruso gobierna un país donde ha habido numerosos informes creíbles de tortura y encarcelamiento de homosexuales. En 2013 firmó una ley contra la propaganda gay que, según Human Rights Watch, provocó una mayor hostilidad hacia la comunidad LGBTQ y dificultó el acceso de los chicos a información sobre relaciones no tradicionales. ¡Gracias!